Este miércoles a las 8 de la mañana se llevará a cabo la inauguración de las actividades por el 40 aniversario de la Escuela Secundaria Federal Número 3, Tierra y Libertad. Así lo dio a conocer el director de Educación Municipal, Ismael Bonillo Olvera. Inician con la participación de la Marching Bank de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Huasteca, así como la exposición de fotos de la institución y posteriormente, a las 5 de la tarde, se realizará un desfile conmemorativo. El jueves a las 9 de la mañana se impartirá una conferencia para alumnos, padres de familia y maestros y enseguida habrá un encuentro de danza con diferentes instituciones. Posteriormente a las 6 de la tarde, la Banda Sinfónica Municipal brindará un concierto. El viernes a las 8 de la mañana se realizará una carrera atlética con la participación de alumnos, padres de familia y exalumnos. A las 10 habrá un torneo relámpago de fútbol y finalmente a las 1.30 de la tarde será la clausura de las actividades. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Alex Garza, el Mañana Multimedios.